hola amigos estás buscando cómo cómo poder mover tu whatsapp de memoria interna a externa sd en este vídeo te voy a mostrar cómo poder hacerlo sin necesidad de instalar aplicativos sin necesidad de rotear el teléfono para ello lo que vamos a hacer es irnos a nuestro administrador de archivos hacemos clic una vez que estamos adentro en administración de archivos como ustedes ven acá yo tengo tarjeta tarjeta micro sd y almacenamiento interno para ello buscamos whatsapp en almacenamiento interno como ven acá yo acá tengo whatsapp y para ello seleccionamos los tres puntitos en la parte superior derecha hacemos clic en los tres puntitos y seleccionamos la palabra mover o seleccionamos mover una vez seleccionado como ven acá ustedes pueden marcar o configurar lo que ustedes desean mover los aplicativos que ustedes desean mover a la tarjeta sd en este caso yo lo voy a hacer con whatsapp selecciono whatsapp en la parte en la parte en la parte de acá abajo donde donde ven ustedes acá dice mover hacemos clic en mover y como ven acá acá nos va a salir almacenamiento interno y micro sd seleccionamos micro sd pero antes de seleccionar escribimos lo que es whatsapp lo que es whatsapp seleccionamos micro sd una vez que está seleccionado acá donde dice más entonces haciendo clic escribimos la nueva carpeta como se va a llamar whatsapp escribimos whatsapp una vez seleccionado o escrita guardamos le damos guardar ya aceptamos la palabra ok en la parte de abajo haciendo clic ok acá lo que vamos es sobre escribir bueno como ven acá nuestro whatsapp se está moviendo como ustedes ven ya se movió la tarjeta sd lo buscamos en la tarjeta sd en la parte de abajo está whatsapp me voy a media y acá en imágenes yo he enviado dos imágenes quiero que las vean para que tal vez me digan que estoy mintiendo ahí están las imágenes es la siguiente imagen que envié una vez que le hemos seleccionado está guardado nuestra tarjeta sd nos vamos hacia almacenamiento interno y borramos whatsapp bueno acá yo no lo tengo porque se pasó la tarjeta sd pero si ustedes les queda lo único que regresan al almacenamiento interno y borran whatsapp porque les digo borrar porque si lo van a mantener en los dos guardados tanto en el almacenamiento interno como en la tarjeta sd de nada sirvió en traspasar a la tarjeta sd porque lo hacemos traspasar a la tarjeta sd es para liberar espacio para recuperar un poco más de espacio en nuestro celular como ven acá yo no lo tengo en almacenamiento no aparece por ningún lado y lo buscamos en micro sd en micro sd acá lo tenemos hacemos clic y todos los archivos están acá están guardados si tienen videos, imágenes, documentos lo que hagan tener así de simple y de rápido es esto bien amigos espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal no 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 no